Desde tiempos pasados el fruto del aguacate ha sido utilizado para elaborar diversos productos para el cabello, corporales y faciales. Esto gracias a sus propiedades nutricionales, ya que contiene 12 vitaminas esenciales presentes en el reino vegetal, además de minerales para el correcto funcionamiento vital. Elena Martínez Méndez, originaria de Uruapan, Michoacán, desde hace 20 años decidió junto con su esposo abrir una microempresa con productos hechos a base de aguacate. La base principal es el aceite, el aceite de aguacate, que es natural, tenemos con sabores, tenemos cremas exfoliantes, tenemos corporales, faciales, capilares y todo es a base de aguacate. Contrarresta las grasas malas, eso es lo que hace el aceite. El aceite del aguacate funciona como un agente emoliente y regenerativo que penetra profundamente, reestructura y mantiene la piel perfectamente humectada y suave, protegiéndola de la resequedad y del medio ambiente. Tenemos la materia prima que es nuestro aguacate michoacano 100% y pues de ahí salió la idea de que teníamos que hacer productos diferentes, no solamente aguacate sino hay que también comercializar. Tenemos una certificación que nos está avalando mundialmente y que ya se está yendo a siete países, esa es la ventaja de que nuestro aceite ya está conociéndose en otros países. La señora Elena añadió que siendo el aguacate un producto michoacano se podría generar un mayor impacto y que solo consumiendo la alta calidad con la que cuenta la entidad se podrían obtener productos garantizados. Que conozcan los productos, que consumamos lo que tenemos en Michoacán y que nos enseñemos a utilizar buenos productos, a consumir aceite, cero colesterol, cero triglicéridos, nos da energía, es antioxidante, nos retarda unos 10, 15 o 20 años menos. Estos productos están hechos a base de aceite de aguacate con los que se beneficia la salud, los cuidados de la piel y se consume lo que Michoacán produce. Informo para nuestra visión, Andra Carranza.